Ok chicos, en este video vamos a ver a cómo eliminar una cuenta de Facebook para siempre. Bueno, para eso nos vamos a ir a Facebook. Ahora, dentro de Facebook vamos a verificar que esta sea la cuenta que queremos eliminar. Para esto nos vamos a las tres flechitas que tenemos acá en la parte derecha de nuestra pantalla. Y como pueden ver, ahí está nuestro nombre de usuario. De esta forma podemos verificar que sea la cuenta que queremos eliminar. Ahora, una vez verificado, nos vamos a ir al engranaje que está en la parte de arriba de nuestro nombre de usuario. Y acá en configuración y privacidad vamos a irnos exactamente al centro de cuentas. A esta que tenemos en la primera opción. ¿Listo? Entonces damos clic sobre centro de cuentas. Ahora, en centro de cuentas vamos a irnos al apartado que dice datos personales. Acá abajo. Ahora nos vamos a propiedad y control de la cuenta. Y nos vamos a la opción que dice desactivación o eliminación. Acá seleccionamos exactamente nuestra cuenta de Facebook. Y ahora activamos la opción que dice eliminar cuenta. Le damos al botón que dice continuar. En este apartado nos da como una serie de detalles de lo que se va a eliminar de nuestra cuenta. De igual forma vamos a darle a continuar. Ahora tenemos que seleccionar un motivo por el cual queremos eliminar la cuenta. Y le damos al botón de continuar. Acá en este apartado nuevamente le damos a continuar. Igualmente en este apartado nos da como una serie de indicaciones. Recordando que cuando eliminemos nuestra cuenta no podremos reactivarla. Entonces nuevamente vamos al botón que está acá en la parte de abajo. Le damos continuar. Ahora tenemos que escribir nuestra contraseña. Y le damos al botón de continuar. Listo. Ahora en este apartado como pueden ver nos da una indicación de que estamos a punto de eliminar nuestra cuenta permanentemente. Además nos da una recomendación que durante los próximos 30 días podemos reactivar la cuenta si nosotros nos arrepentimos de esta decisión. Después que pasen los 30 días ya nuestra cuenta quedará eliminada totalmente sin ninguna opción de recuperarla. Entonces una vez nosotros estemos ya decididos vamos a darle al botón que dice eliminar cuenta. Y de esta manera ya quedaría eliminada nuestra cuenta de Facebook para siempre. Y listo chicos. Esto es todo por este video. Sin nada más que decir no olvides pues suscribirte al canal, activar la campanita y nos vemos en un próximo tutorial. Adiós.